En número 16, cuando una persona quiere apuntarse a nuestros cursos, primero tiene que hacer una prueba de nivel. Unos 20 minutos hasta media hora y preguntamos cosas desde nivel 0, como where are you from, what is this, what time is it, y subimos poco a poco hasta que no pueda más el alumno. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que saber dónde está este alumno dentro de nuestros 16 distintos niveles de general English. Si un alumno está interesado en sacar un título, un first, or advanced, or proficiency, or D1, pues le damos un examen escrito que se llama un entry test, y así miramos un nivel de reading, de writing, de leer, todo esto.